Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es muy importante para nosotros que todos ustedes estén aquí presentes. Y le quiero dar la palabra al señor embajador Jonathan Pérez, por favor. Shalom y muy buenos días. Bienvenidos a su casa. Esta casa no solamente de la embajada de Israel, del Estado de Israel, sino su casa, la Casa de la Comunidad Judía aquí en México. Que también, como ustedes saben mejor que yo, fue también una donación de un pilar en su momento de la comunidad, el señor Max Schein. Bienvenidos. Es realmente un gran placer hacer un evento que creo que es un poco diferente a lo que normalmente hacemos aquí en la embajada. Y quisiera empezar en mencionar y agradecer, por supuesto, la presencia del presidente de la Comunidad Judía, muy romano, los presidentes de las distintas comunidades, el presidente también de Fezela en México, Alberto Levi, y por supuesto todos sus amigos aquí, son todos amigos, colegas aquí en la embajada, y por supuesto a nuestra agregada cultural, de prensa, tiene tantas job descriptions que hay que ver, pero en corto tal Naim, y Mónica, por supuesto, en nuestro departamento de cultura. Realmente, creo que no muchos de nosotros sabemos que el día 29 de noviembre, más allá de ser, por supuesto, una fecha histórica, el plan de partición de 1947, ha sido nombrado, por desgracia, por las Naciones Unidas, como el día de los palestinos, de los refugiados palestinos, pero hace ya varios años que el Estado de Israel ha decidido tomar esta fecha, 29 de noviembre, como día de recordar o de conmemoración a la expulsión de todos los judíos de los países árabes, que han también sido, en una u otra manera, olvidados a lo largo de los tiempos. Más de 850 mil judíos de más de 10 países árabes de África del Norte y del Medio Oriente, han sido expulsados una vez declarado la independencia del Estado de Israel y en los primeros años de su independencia. Y la idea realmente es volver a reconocer, rectificar este acontecimiento trágico y ponerlo no para competir con otros refugiados, pero como una cosa que merece su propia atención y su propia importancia. Y como primer paso, antes de poder divulgarlo y explicarlo al mundo, creo que deberíamos en primer lugar insertarlo en nuestras redes educativas, en nuestras escuelas, adentro de la comunidad judía. Y precisamente por eso, por iniciativa de FECEL al México, con la Embajada, hemos decidido realmente producir este lindísimo libro que se llama Los Refugiados Olvidados con el objetivo de que dé un primer base educativo que podemos difundir y distribuir en las distintas escuelas, perdón, no mencioné también los directores, directoras y directores de las escuelas judías, también gracias por su presencia, en fin, realmente un material educativo que sirve para nosotros, para saber, aprender, entender más el destino de estos 850 mil judíos que fueron expulsados, dejando todos sus deberes, sus casas, sus finanzas, inmigrando la gran mayoría de ellos a Israel, y creo que muchos de nosotros hoy en día tenemos parientes o descendientes de esta ola de refugiados que vinieron de estos países, entonces, una gran parte de nuestro patrimonio judío viene de estos países árabes, y esto realmente es un homenaje a esta población tan importante, entonces, quisiera realmente no extenderme más, sino agradecer a Alberto y a Tal por la iniciativa por producir y publicar este libro que vamos a difundir y darles y también para usarlo como material educativo en las escuelas, y permítanme nada más cerrar con una frase que está aquí escrito en este lindo librito, que dice, donde no hay recuerdo no hay verdad, donde no hay verdad no habrá justicia, donde no hay justicia no habrá reconciliación, y donde no hay reconciliación no habrá paz. Muchas gracias por participar aquí con este gran proyecto y que sea realmente para el orgullo y el beneficio de la comunidad judía en México y todas las comunidades judías en el mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias señor embajador por sus palabras y ahora quiero darle la palabra a la señora Talnaí agregada de Prensa y Cultura de la embajada. Muy buenos días de la embajada. Muchas gracias.